...allá local, y ella está bastante preocupada. Yo pienso que este atraso, no es para justificarlo, pero se debe a que siempre cuando ingresa una nueva autoridad, cambia funcionarios. Fíjense, yo quería entrevistarme con el gerente de acá, entre esa oportunidad, incluso acabo de venir, como le comuniqué por teléfono, a la prehista que me llamó, pero no lo he encontrado, me dice, tengo aras. Antes de ayer conversé con el ingeniero, personalmente, perdón, por teléfono, y él me dijo que tenía que ir y conversar, porque la voluntad está, ¿no? La hora que falta es el desembolso. Yo tengo la esperanza plena de que en esta gestión sí se va a construir el gobierno. Señor Ramarra, por favor, usted era consejero, venía a visitarnos, pero que ahora que está en el gobierno, realice esta obra. Ahora que el gerente de la SOTG ha anunciado ya que se va a realizar la obra entre un paquete de 10 o 11 horas, usted ha conversado con él, y se sabe qué avances se tiene sobre el reinicio de esta obra. Mire, esos 11 paquetes están desde el señor Chamorro. Luego, este, el gerente que estuvo anteriormente también me dio esa lista, y el Belagón está en el número 3 del ranking, digamos así, ¿no? Pero, este, no he conversado con el gerente, le digo, no, personalmente no he podido, o sea, he llegado, pero las veces que yo no he estado, incluso un día me he tocado de venir de ahí y no lo encontré. ¿Y con el gobernador Gamarra ha podido conversar? Con él sí, por teléfono he conversado hasta en tres oportunidades. ¿Qué le ha dicho? Que no hay problema, incluso textualmente él me ha dicho que el colegio Belagón desprueba del fuego del gerente que está actualmente. Entonces me dice, sí se va a construir, va a ir usted, conversa a ver qué avances están, porque ya con el gerente anterior estábamos bastante avanzados, lo único que faltaba era el expediente del colegio de ingenieros, el peritaje donde ya se decidía, si continuar como está o dejar en cero la obra y volver. ¿Y este peritaje no demorado o no genera otro contagio? Ya los ingenieros ya han estado en el colegio, ya, incluso yo pedí un informe el año pasado en el mes de junio, julio, pero no era como un peritaje, simplemente un informe simple. Pero ya con esto, las tratativas que habían hecho con el gerente de la subregión era analizar el suelo, analizar todo. Eso sí no sé en qué nivel está, porque me he tratado de comunicar muchas veces con el decano del colegio, pero no he tenido respuesta. O sea, esperar también que se analice el terreno en donde ellos no se encuentran. Claro, el terreno y la parte construida, si es que continúa, repito, o nuevamente se vuelve a poca a cero. ¿Ustedes hay que van a... Sí, yo, como le digo, yo considero que sí, que ya es realidad, la construcción es realidad. Ingeniero, por favor, no me va a quedar mal, escuche lo que estoy diciendo. Usted es un amigo personal, yo lo conozco desde muchos años, entonces simplemente a desembolsar, porque hay 19 millones y tantos que sé que están para estas 11 construcciones y prioridad es el colegio. ¿Ese compromiso cuándo se ha realizado? ¿Ese compromiso cuándo se ha realizado? ¿Verbal? Sí. ¿Verbal así será? Cuando él le ingresó al gobierno, o... ¿Es un mes? Sí. Yo lo llamé, después de cuatro días, creo, y me dijo que no se preocupe, colegas de prioridad. Gracias. Gracias.